Muchas gracias, Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de desayunos informales. Ayer hubo varias celebraciones. Fue el Día Mundial de la Fibromialgia, y ese será nuestro tema central de la entrevista de esta mañana. Fue el Día de las Madres y nuestro saludo para todas ellas en todo el país. Y fue el Día también del personal de enfermería, y llegue también nuestro cálido saludo a quienes cumplen una función esencial dentro de todo el organigrama del sistema de salud en nuestro país. Entremos con la fibromialgia, y para ello tenemos a todo un referente, uno de los primeros médicos en el Uruguay, que hace varios años empezó a hablar justamente de la fibromialgia, y es el doctor Carlos Uboldi, reumatólogo y fisiatra, y conocedor como pocos de esta patología. Buen día, Carlos, un placer. Buen día, Juan Carlos. Es un placer para mí estar en este prestigioso programa. Doctor, empecemos sucintamente. Definición de lo que es la fibromialgia. Bien, es una enfermedad caracterizada por dolor crónico generalizado. Es la causa primera de dolor músculo esquelético crónico. ¿Primera causa? Sí, sí. Que no es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad ósea. El dolor se expresa en los músculos, ligamentos y tendones. Es provocada por un síndrome de sensibilidad central, y que además presenta como características primordiales, dentro de los tantos síntomas que tiene, el cansancio físico, los trastornos del sueño, y los trastornos cognitivos, sobre todo de memoria reciente. Son múltiples, Carlos. Sí, más de 50 síntomas. Más de 50 síntomas, ¿no? Exacto, sí. Sí. Pero lo que nosotros le damos mayor importancia, que siempre hay que preguntar, sobre todo cuando consulta a una mujer por dolor, es el dolor, cómo es, qué características tiene, dónde es, la fatiga o cansancio crónico, los trastornos del sueño, tienen dificultades para conciliar el sueño y para mantener el sueño. Se entiertan muchas veces. Claro. Y los problemas en la memoria. Sin duda. Carlos, ¿por qué tiene tan alta prevalencia en la mujer? Hay una relación que a mí me llama la atención, que por nueve mujeres con fibromialgia hay un solo hombre. Exacto. Bien, hay razones culturales, o sea, vivimos todavía en una sociedad machista, en donde la mujer tiene una actitud más bien pasiva, en general. No hables, cállate, busca un esposo, y primero es dominada por el padre y luego por el marido. No todo es así, pero digo, eso tiene su influencia cultural fundamental. Luego hay razones hormonales, hay razones de que la mujer tiene mayor prevalencia de ansiedad, de estrés, de depresión, y también hay una represión de emociones. La mujer no sabe decir que no, en la mayoría de los casos, y esas son las características que hacen que sea más frecuente la mujer. Y además la mujer, hoy, eso es un tema clave, el día tiene 24 horas y la mujer tiene que salir a trabajar. Entonces tiene todo el estrés laboral, todo el estrés doméstico, de las tareas de la casa, y tiene una sobrecarga muy grande, carga una mochila muy, muy pesada. Sin duda. Carlos, hay quienes dicen que es difícil el diagnóstico, pero como te he leído y te conozco hace tantos años, tú opinás lo contrario, que no es difícil el diagnóstico. El diagnóstico no es difícil para quien la conoce. Si viene al consultorio una mujer y viene a consultar por dolor, hay que preguntarle el resto de los síntomas. Por supuesto, hacer un examen completo. Si conocemos la enfermedad, el diagnóstico no va a ser difícil. No va a ser. Bien. Carlos, y otro aspecto central, antes de entrar con la ley, es el tratamiento. ¿Por dónde vas tú cuando te llega un paciente o una paciente con fibromialgia? Bien. Nosotros partimos de la base de que el ser humano es una unidad multidimensional. Sin duda. No solo física o biológica, sino también... Bio, psico, espiritual. Exacto. Entonces hay que contemplar todos esos factores. Entonces el tratamiento tiene que abordar todos esos aspectos. Y las herramientas que utilizamos son medicamentos, psicoterapia, actividad física personalizada, arreglada, pautada. Bien. Relajación y respiración, actividades recreativas y placenteras y gestión emocional y del estrés. Y si se puede, grupo de ayuda mutua que es una herramienta también accesoria muy importante. Bueno, otro aspecto trascendente y es por el que mucho luchaste, un proyecto de ley que fue promulgado a fines del año pasado. Exacto. Por el que se declara de interés nacional el tratamiento y otras muchas variables de la fibromialgia. Pero me entero por ti, y es bueno que se lo digas a la teleaudiencia y a la opinión pública, que este proyecto, que esta ley no ha sido reglamentada, por lo tanto, no ha entrado en vigencia. Exactamente. Es la ley número 19.728, que fue promulgada el 11 de diciembre del 2018 y el Poder Ejecutivo tenía 120 días para su reglamentación. Pero ya pasaron. Ya pasó un mes. Entonces ayer queríamos festejar la reglamentación de la ley, pero no pudimos. Está todavía en un cajón. ¿Y por qué? Y hay que preguntarle al Poder Ejecutivo. Nosotros hemos tratado online de contactarnos y pedir entrevistas con las diferentes autoridades y no hemos podido. Nos gustaría poder conversar con ellos al respecto. Realmente que es una pena esto, doctor Uboldi, porque me consta de tu trabajo, en definitiva, del que también cumplió el diputado Pablo Abdala, que obviamente tenía que haber un legislador que presentara el proyecto de ley y que fue aprobado en ambas cámaras y que ahora esto esté frenado por falta de reglamentación. Es una ley que está, pero no funciona. Es como si no existiera. Es increíble. Están haciendo gestiones, por supuesto. No hemos tenido suerte en las gestiones, pero seguimos haciendo en poder dialogar con las autoridades para que esto se lleve a cabo lo más pronto posible. Bueno, el deseo de que sean escuchados y que, en definitiva, esto que ya es ley sea reglamentado, ¿no? Exactamente. Porque uno de los aspectos fundamentales es saber, por ejemplo, cuántas personas hay con fibromialgia en el Uruguay. Se calcula, ¿no? Quiero que me corrijas o que me digas que está correcta la cifra. ¿70.000 personas habría con fibromialgia? Sí, no sabemos. La ley justamente lo que pide es que se haga un censo y se registre en todos los casos. Pero se habla de que entre el 1 y el 5% de la población tendría fibromialgia. Entonces, esa cifra es correcta. Perfecto. Tenemos una consulta de una mujer, naturalmente. Ya la tenemos en pantalla. Marita te pregunta, doctor. Sí. Me duele todo el cuerpo y siempre estoy cansada. Pero, sin embargo, no me han diagnosticado fibromialgia. Los que recorren, las que recorren consultorio tras consultorio. Hace años que estoy así y sigo sin saber qué tengo y te pregunta qué puedo hacer. Doctor. Lo primero es cambiar de médico. Buscar un médico que sepa fibromialgia. Porque si es mujer, si tiene cansancio y tiene dolores difusos y hace años que los tiene, tiene un 90% de posibilidad de tener una fibromialgia. Aún hoy hay médicos que dicen que no existe la fibromialgia o que no la conocen. Que no existe. Sí, sí. Cuando fue reconocida como patología la fibromialgia por la Organización Mundial de la Salud en 1992. Dos. Exactamente. Sí, sí, claro. Pero claro. Pero que haya médicos que lo nieguen. Exactamente. Es increíble. Y bueno, esa situación que plantea esta paciente es muy común. Hay cantidad de enfermos deambulando por los distintos consultorios sin diagnóstico. Hasta que lo vea alguien que sepa fibromialgia y le diga tiene fibromialgia. O sea que... Porque si no tiene fibromialgia le tienen que decir tiene tal cosa. Tiene tal patología. Doctor Carlos Uboldi, gracias como siempre. No, gracias a ti. Como todos los años. Gracias por la lucha que ahora sigue. Sí, sí. Para que reglamenten la ley. Sí, sí. Para que reglamenten la ley. Y este es un llamado naturalmente a las autoridades. Exacto. Porque son ellas las que deben reglamentar esta ley que declara de interés nacional la fibromialgia. Un placer, doctor Uboldi. Igualmente, muchas gracias a ti. Damos vuelta a la página y hablamos...